No, no, eh Mi cama vacía, el corazón se me parte Me muero de frío y no hay nadie quien me abrace Me cuesta respirar Me siento un desastre, no logro olvidarte No puedo quitarme la camisa que dejaste en el sofá Cierro los ojos, te pienso un instante Momentos felices vienen a engañarme Pero la realidad otra vez vuelve a atacarme Cómo se jura un corazón que está tan triste Cómo llegar al final de días sin felices Tan grises Cómo sobrevivir cuando quieres morirte Cómo encontrar diez mil millones de pedazos Tienes la voluntad para querer pegarlos Imposibles Te quiero suplicarle a Dios Que me regale un corazón Irrumbible Si pudiera elegir Te amaría de nuevo No hay nada de ti No hay nada de ti ni de lo que me arrepiento No volvería a ser Cierro los ojos Cierro los ojos, te pienso un instante Momentos felices vienen a engañarme Pero la realidad Pero la realidad otra vez vuelve a atacarme Cómo se jura un corazón que está tan triste Cómo llegar al final de días sin felices Tan grises Cómo sobrevivir cuando quieres morirte Como encontrar diez mil millones de pedazos Tener la voluntad para querer pegarlos Los imposibles Como dejarlo aquí Con tanto que decirte Prefiero suplicarte a Dios Que me regale un corazón Irrompible Irrompible